La cúrcuma es un colorante natural que tiene, entre otras, propiedades antiinflamatorias, pero también es hepatoprotector. En la cocina que te cura vamos a preparar un plato específico para cuidar nuestro hígado, un arroz integral con alcachofas. Vamos a prepararlo. El plato que vamos a preparar es muy sencillito, ya veréis. Es un arroz integral con alcachofas, pero luego va a llevar otra serie de ingredientes que también son muy interesantes para el hígado, como son, por ejemplo, los puerros, la cúrcuma, de la que yo os he hablado, y un poco de sal, un poco de aceite y salsa de soja. El uso de los cereales integrales en la alimentación vegetariana, en la alimentación natural, es súper importante. ¿Por qué? Porque tienen todas las proteínas, todas las vitaminas, tienen todos los aminoácidos esenciales y es importantísimo para que nuestro cuerpo funcione fenomenal, con lo cual no solamente va a ser bueno para nuestro hígado, sino para cualquier órgano de nuestro cuerpo. Vamos a utilizar un ingrediente también muy interesante, que además me gustaría que aprendierais a cocinarlo, y es el alga kombu. El alga kombu es esto, ¿vale? Hay dos tipos de alga kombu. El alga kombu normal, que vais a encontrar, que es un poco más dura, y el alga kombu real. Pero vamos a empezar a hacer nuestro plato. Lo primero que tenemos que hacer, siempre cuando vamos a utilizar cereales integrales, es lavarlos, ¿vale? Para ello os invito a que compréis un colador de este tipo, que son muy sencillitos. Entonces, esto debajo del agua, pues ponéis vuestro cereal, acordaros siempre de poner siempre una medida exacta. ¿Veis? Como he puesto yo ahora mismo. Ponemos el cereal, esto lo laváis debajo del grifo, yo ya lo tengo preparado, y lo añadís a la cacerola, tal cual. Tenéis que tener cuidado siempre con la cantidad de cereal que vayáis a cocinar, porque estos cereales no es como los cereales convencionales. El cereal integral crece mucho, entonces, bueno, pues como que nos va a dar mucha más cantidad y es más delicado. Ponemos nuestro cereal y vamos a poner este trocito que os digo de alga kombu. Con esto es suficiente, ¿eh? Nunca hace falta que pongáis un trozo enorme, porque el alga kombu crece como hasta tres veces más o menos el tamaño. Ya veréis cuando luego abramos la cacerola, veréis lo que ha aumentado. ¿Qué cantidad de agua vamos a poner? Me preguntaréis. Porque ese es el problema de mucha gente cuando empieza a cocinar cereales integrales. Y es el problema de que luego no nos gusten, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando le añadimos mucha agua a los cereales integrales, al final, pues terminamos viendo aquí una especie de pasta y no termina de quedarse blando tampoco el arroz, no queda bueno. Y para que os hagáis una idea, cada cereal se va a cocinar con una proporción perfecta de agua, exacta. Para el arroz integral, mirad, vamos a añadirle dos medidas exactas. Ni más ni menos, una y dos. Aproximadamente dos medidas de agua. Lo bueno que tiene el arroz integral o cualquier cereal también de estos integrales es que los podéis guardar en la nevera y os duran dos o tres días una vez cocinados. Con lo cual, ya sé que tarda mucho en cocinarse, pero luego es muy práctico tenerlos porque también podemos hacer con ellos hamburguesas, lo podemos poner en rellenos, podemos hacer muchísimas cosas. Pero el uso de cereales integrales es importantísimo. Ya la Organización Mundial de la Salud ya hasta nos lo dice por todas partes. Necesitamos comer fibra, problemas de estreñimiento, vitaminas del grupo B, todo eso nos lo van a aportar los cereales integrales. Un poquito de sal, un poquito solo, porque primero el alga que acabo de meter ya sala. Un poquito solo. Y luego además le vamos a añadir un alimento muy importante, digamos, de la alimentación natural, que es la salsa de soja. Lo utilizamos muchísimo, ¿por qué? Porque ya está salada, pero está fermentada, con lo cual va a revitalizar nuestros platos y además le va a aportar nutrientes. ¿De acuerdo? Pues fijaros qué facilito va a ser esto. Una receta muy sencillita. Encendemos el fuego. Entonces, vamos a dejarlo cocinar primero a fuego fuerte unos 5 minutos así. Cuando veamos que ya cocina a fuego fuerte, ese tiempo lo bajamos al mínimo. Y lo vamos a dejar, si es una cacerola de estas normales, va a ser una hora, ¿vale? Pero si lo vais a utilizar en olla a presión, porque a lo mejor, bueno, pues tenéis poco tiempo y necesitáis un arroz más rápido, pues lo podéis hacer en la olla a presión y va a tardar aproximadamente unos 3 cuartos de hora. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar entonces una hora cocinando y vamos a seguir con el plato. ¿De acuerdo? Nuestro arroz ya ha cocido. Mirad lo que estoy haciendo. Estoy quitando los pelillos estos de las raíces de los puerros, que son súper remineralizantes y no las vamos a tirar. Voy a quitar la parte que está más en contacto con la tierra, porque es difícil limpiarla. Y luego la vamos a cortar en tiritas. Pero primero de todo, vamos a ver cómo ha quedado nuestro arroz. Perfecto, ¿eh? Mirad. Perfecto. El alga kombu que os decía antes, mirad, por aquí queda, queda blandita. ¿Que no queréis que lo vean vuestros hijos? Pues la cogéis, la cortáis en trocitos y se vuelve a meter otra vez en el arroz. No hay ningún problema. Cuando hayáis cocinado el arroz, lo primero que tenéis que hacer es moverlo. Mirad, porque si no, la parte más blanda se va a quedar abajo y la parte más dura, digamos, se queda arriba. Con lo cual, para que os quede suelto, esta es la forma que tenéis que hacer. Moverlo bien con una paleta o bien con un tenedor, como queráis. Bueno, nuestro siguiente paso. Veréis. Es que es una receta muy rápida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a echar aquí un poquito de aceite. Una gotita, ¿vale? No vamos a freír. Quiero que entendáis que no vamos a freír. Vamos a saltear el puerro este que estoy preparando. Voy a dejar el arroz ahí preparado. Y voy a saltear el puerro. El puerro, sabéis que pertenece a la familia de las liliacias. Es como la cebolla y tiene prácticamente las mismas propiedades que la cebolla. Es que el sabor del puerro a mí me parece que es muy dulce, es muy suave. Y desde luego al hígado le va de maravilla. Es anticolesterol, tiene vitamina E, vitaminas C. Tiene un montón de propiedades que nos van a venir fenomenal. Ya os digo, no solamente para nuestro hígado, sino para un montón de problemas. Entonces, vamos a terminar de cortarlo y lo vamos a añadir. No hace falta que lo cortéis muy pequeño, ni que el aceite esté caliente. Estos pelillos que hemos quitado se los vamos a añadir. Para todo, los vamos a añadir y los vamos a aprovechar. Así. Nuestro plato remineralizante y también depurativo para nuestro hígado. Acachofas, protectoras hepáticas. Buenísimas. No tiréis las hojas. Mucha gente lo que hace es que las lava. Voy a poner el fuego un poco más fuerte. A ver. Las lava. Y luego tira las hojas de fuera. Fijaros lo que he hecho yo. Yo las he guardado. ¿Por qué? Porque con ellas puedo hacer varias cosas. Una de ellas. Las puedo poner en un caldo. Poner agua a hervir. Añadir las alcachofas. Las hojitas estas que aparentemente tendrían que ir a la basura. Y lo que vamos a hacer es tomarnos ese caldo. Aprovecharlo también para sopas. Le añadís un poquito de zumo de limón para evitar que se oxiden. Pero también la podemos añadir, por ejemplo, para dar un gusto. Por ejemplo, a un arroz que vayamos a preparar. Una paella. Añadimos ese extracto. Lo cocinamos con poca agua. Y lo añadimos. Vamos a ver. Vamos a terminar nuestro plato. Porque ya veis que esto es muy sencillo. Y simplemente lo que queremos es que... El puerro y la alcachofa se pochen. O sea, tendránlas así un poquito. Al cortar las heces finitas nos permite también que el plato sea muy rápido. Vamos a ver si consigo. Un poquito más de fuego. ¿Por qué? A ver. Para poder... ¿Veis? El aceite que he añadido es simplemente para que se rehogue. Pero de ninguna manera está friendo. ¿Por qué? Porque al hígado no le gustan los fritos. Ni el alcohol. Ni el tabaco. Ya sé que son cosas que a todo el mundo, a mucha gente le gusta. Pero al hígado no le gusta para nada. Si queremos cuidar nuestro hígado, tenemos que utilizar productos que lo protejan. Como son hojas verdes, acachofas, puerros, cebollas y alimentos que lo protejan un poquito. Que no lo agredan. El siguiente paso que vamos a hacer es añadir la cúrcuma de la que os hablé al principio. Añadimos un poquito. Esto da mucho color. Añadimos un poquito. Así. No abuséis mucho de ella, sobre todo porque si no se os va a quedar demasiado amarillo. Y además el amarillo de la cúrcuma tiende a ponerse como un poco verde. Con lo cual, pues quedaría un poco rara el arroz con tono verde. Aprovechamos a rehogarlo con esto. Para que coja todo. Se empape todo bien y que coja todo sustancia. Si hubiéramos cocido las alcachofas, como os decía antes, podríamos haber utilizado ese caldo y haberlo añadido. Pero como lo hemos cocinado aparte, pues lo podemos hacer así perfectamente. A este plato le podéis añadir lo que queráis. Podéis añadir zanahoria, trocitos de calabaza, cualquier otro ingrediente. Vamos a añadirle el arroz. Esperamos un poquito. Es que parece que el fuego... A ver, vamos a darle un poquito más de caña porque tampoco me interesa a mí. Vamos a hacer es taparlo un poquito, ¿de acuerdo? Y dejamos que coja un poco de calor porque aquí, como está haciendo un poquito de aire, nos cuesta un poquito que coja el colorcillo que yo quiero que parezca. Porque luego el plato no debe de quedar excesivamente hecho. La alcachofa tiene que quedar blanda, pero para nada tiene que quedar súper cocida, ¿vale? Porque sabéis que las alcachofas se pueden comer crudas incluso, ¿no? Pues cortarlas en trocitos y con un poquito de zumo de limón y un poquito de aceite. Bueno, es un aperitivo buenísimo. Y, vamos, que no tiene ningún inconveniente. Pero las podéis añadir también en muchos platos de la alimentación natural que nosotros utilizamos normalmente para, bueno, pues para nuestra cocina cotidiana. Con la cacerola tapada es mucho más fácil que se nos pochen la alcachofa y el puerro, ¿veis? Queda estupendo. Tened cuidado porque el puerro se termina al final, se termina al final tostando demasiado y el sabor es amargo. Pero es solamente darle el puntito este para que coja un poco de calor y no te quede crudo, ¿vale? Crudo. ¿Sabéis que el puerro se puede comer crudo? A que nadie lo añade a las ensaladas. Pues queda buenísimo. Es como la cebolla, pero mucho más suave. Lo que vamos a hacer ahora ya es añadir el arroz que teníamos aquí cocinado. Vamos a ver. Fijaros la cantidad de arroz que ha salido, ¿eh? Y, por supuesto, voy a añadir el alga, ¿eh? Mirad, el alga que está por aquí perdida al darle la vuelta. Con esto es suficiente. Bueno, ya veis la cantidad de arroz que he echado y todo lo que ha salido. O sea, que es un plato súper rentable. Es importante cuando compráis arroz integral que sea biológico, ¿eh? Quedan en la cáscara. Entonces, si compráis un arroz integral y no es biológico, estamos comiendo todos los pesticidas que tienen. Entonces, siempre consumir arroz integral, pero biológico. Bueno, fijaros qué pinta tiene esto. Queda estupendo. Y ahora lo que vamos a añadirle es el toque mágico con la salsa de soja. Fijaros. Un poquito de salsa de soja por encima. Acordaros que no tenía casi sal, ¿eh? Que no es que esté echando mucho. Simplemente que no le habíamos añadido nada más que una cotinina de sal cuando lo cocinamos el arroz y las verduras no tenían sal. Entonces, la salsa de soja lo va a hacer mucho más sabroso. Simplemente ya está el plato. Un plato para cuidar nuestro hígado delicioso. Vamos a emplatar. Podéis hacerlo como queráis. A mí se me ocurre que siempre es mucho más bonito utilizar un arito así. Y como el arroz este integral tiende a apelmazarse un poquito, queda siempre un poco más mono. Entonces, con mucho cuidadito, vamos a ver. Para no manchar el plato. Simplemente lo ponemos aquí en el medio. Con las alcachofitas. Así. Eso es. Apretamos un poquito. A ver. Lo levantamos. Y listo. Esta alcachofita rebelde la vamos a poner aquí encima. Ahí. ¿De acuerdo? Y lo podemos adornar. Pues mirad, aquí tengo una maravillosa menta. Riquísima. Podemos poner... Seguimos con algo verde. Verde el color del hígado, además. Voy a limpiar un poquito por aquí. Recogemos un poco la mesa y os enseño cómo ha quedado el plato. Vamos a quitar esto de aquí. Que os aproveche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!